hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto a los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo el día de hoy en el futuro un millón de gracias por dedicar un espacio de su tiempo a ver un vídeo mismo a los nuevos suscriptores bienvenido al canal gracias por el apoyo gracias por confiar en este servidor bueno como vieron el título del vídeo hoy vamos a traer un vídeo con una dinámica diferente porque porque muchos me han preguntado tanto en el trabajo en diferentes lugares por instagram en muchos lugares adicto a los perfumes o ramón como me quieran decir cuál fue el primer perfume que tú tuviste en tu colección porque aunque muchos que me ven al lado de allá ven en la colección que tengo que traigo muchos perfumes árabes nichos comerciales etcétera que traigo bastante todos comenzamos por un perfume entonces ese perfume marcó un antes y un después entró en nuestra colección y siempre lo vamos a tener bien presente porque cuando empiezas una colección disculpen comenzamos por uno dos y vamos conociendo esta maravilla de los perfumes entonces llega un momento que cada día lo disfrutamos más y es fantástico entonces para responder la pregunta como muchos saben yo soy cubano en cuba realmente la época que mía que era 70 80 90 los perfumes habían yo utilicé mucho que de mujer pero en aquella época había mucha entrada de perfumes del campo extinto campo socialista que era la unión soviética y ahí entró un perfume que era archiconocido que era uno que se que se llamaba el moscú rojo era un perfume potente te echaba dos spray de aquello yo cuando que yo era muy jovencito pero conocí que algunas amistades lo tenían porque habían viajado europa etcétera y utilicé el moscú rojo que me echaba un spray y aquello era una bomba atómica si está al lado ya y eres cubano comenta más abajo si no era así lo usaban más las mujeres era un perfume más 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 femenino pero en cuba la situación de los perfumes como tantas cosas es difícil de conseguir entonces había que utilizar muchísimo también utilicé uno que se llamaba que era de alicia alonso que por cierto mente me enteré por el maestro daniel josiel que esa creación fue de él que se la hizo a su chef camacho y el perfume lo creó daniel josiel el perfumista español también utilicé ese perfume que también es un perfume creado para mujeres pero yo lo utilicé muchas veces me dieron muchos cumplidos les gustaba y quién no se acuerda si eres cubano si estás al lado ya o quizás en tu país también lo utilizan los perfumes de pomito que te vendían en la calle y lo utilizaba y así tanto en la secundaria como en el pre como en los tecnológicos en la novicidad se utilizaba mucho eso entonces utilicé mucho de ese tipo de perfumes quiere decir que en cuba realmente siempre fui amante de los perfumes de jovencito siempre fue mi fácil mi pasión pero era muy difícil poder tener 23 quizás los tiempos han cambiado si eres cubano y me estás viendo ahora quizás ahora los tiempos han cambiado pero en mi época 70 80 90 en ese 2000 era muy difícil entonces bueno como todo inmigrante que llegué a este país a eeuu proveniente de cuba mi primer perfume que es el ahí empezó la colección cuando llego a los eeuu empecé a coleccionar y el primer perfume me los regaló mi esposa algo muy importante si estás viendo el vídeo lo más importante coméntame abajo coméntame abajo cuál fue tu primer perfume a si lleves años coleccionando o si usted es comenzando ahora en la colección coméntame abajo mi primer perfume fue tal y ahí empezó la maravilla de este mundo coméntame abajo bueno el primer perfume que si no lo has probado te recomiendo muchísimo que lo pruebe es fue este burberry touch for men este perfume marcó un antes y después en mi colección y lo tengo lo he gastado bastante botellita este por cierto miren ahí lo pueden ver yo a todos le pongo la fecha este es de noviembre del 2023 porque se me acabó y lo compré no hace mucho y el spray buenísimo usted perfume rico rico pero rico riquísimo pero riquísimo me encanta este perfume porque es un perfume que tiene una salida cítrica de mandarina con esa violeta que lo marca muchísimo y en una salida floral cítrica con la temicia la violeta que se siente muchísimo muchísimo y la mandarina después viene las notas maderosas con pimienta blanca y nuez moscada entonces en la mezcla blanco que siempre está en el perfume con el abatón calle betiver entonces un perfume al mezclado floral amaderado súper versátil es masculino es un perfume limpio algo picantico y dulce espectacular riquísimo lo puedes utilizar el año entero para oficina para una salida de noche de día no lo recomiendo por ejemplo para ni ir a la playa ni ir a la piscina no no es para ese ambiente eso es para una salida andar formal no es para si no tienes que usarlo puedes hasta usarla para algo elegante si hay veces que yo mismo en la descripción que empecé el vídeo yo no tenía perfume tenía que usar el moscú rojo entonces y tenía que usarlo cuando iba una descarguita a unos 15 iban de fuera tenía que usar los perfumes que pudieran hay veces que nosotros tenemos varios perfumes y decimos este es perfume para esto aquello que lo pero si es tú que me estás viendo el lado ya tiene un solo perfume porque la situación económica no lo es se utiliza lo hasta que se te acabe para salir para bañarte para para todo porque no todos podemos tener más de cinco perfumes yo lo viví por experiencia propia entonces este perfume para elegante no veo una chica usándolo pero puedes probarlo vale 30 dólares este perfumito súper a mí personalmente me dura 8 horas cómoda estela moderada proyectando todo el tiempo riquísimo riquísimo te lo recomiendo muchísimo desde un joven de 18 años hasta cualquier edad este perfume precio calidad son de esos perfumes que yo digo rico 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 pero riquísimo porque un perfume súper limpio floral amizclado amaderado te van a dar cumplido porque esto no es un perfume para nada retador no es un perfume que moleste a nadie que invada a nadie al contrario un perfume que atrae a mí este perfume cuando yo me lo aplico las primeras los primeros momentos el perfume no sale y no se expande mucho pero cuando va secando y van pasando los minutos cuando el perfume va cogiendo fuerza y va proyectando y va mejorando este fue el primer perfume de adicto a los perfumes que me lo regaló mi esposa y han ido varias botellas estará siempre en mi colección o no porque me encanta y dos por la añoranza de que fue el primer perfume que me regaló mi esposa cuando llegué a los estados unidos que gracias a dios vivo en este país se los recomiendo muchísimo si te gustan los perfumes rico 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 pero riquísimo prueba este perfume que no te vas a arrepentir bueno como vieron la dinámica del vídeo hoy fue diferente que lo más importante comenta abajo dime si tienes burberry touch pero si no lo tienes que perfume usaste si eres de casualidad me estás viendo eres de cubano coméntame qué perfume porque yo sé que hubieron muchos perfumes de su chel camacho pero yo tenía que utilizarlo en botellitas si eres de españa de méxico de chile de argentina de república dominicana de puerto rico del país que sea comenta más abajo cuál es el primer perfume que entró a tu colección como siempre digo pase un excelente día sean positivos nunca negativos a lo que vaya a hacer hoy no mañana que mañana no sabemos lo que nos depara solamente nuestro padre celestial sabe lo que nos depara viene próximo en entre estos vídeos va a venir un vídeo que voy a traer a colación una nueva casa de perfume que les voy a presentar en el canal y ahí vamos a hacer regalos de perfume vean vean próximos vídeos vean próximos vídeos como me ayudan a mí like para que otras personas comparte el vídeo compártelo para que otros se unen al canal y espera el nuevo vídeo adicto por fútbol bye bye